Bueno, hola, soy Emiliano Molina, soy cultivador aficionado de plantas carnívoras. Y bueno, este es un hobby que empecé hace más o menos unos 5 años aproximadamente. Cuando recordé, unos días antes de mi cumpleaños, recordé que mi papá tenía... Había comenzado, había comprado unas, bueno, unas de una de musípodas, o mejor conocidas como una de tres bombocas, que son las que, bueno, salen en el encargado. Y bueno, recordé y dije, bueno, mi cumpleaños me voy a regalar tres. Me compré una Venus, una de cerrada ceña y una drogacera. Que bueno, hoy en día solamente quedan los hijos de la drogacera porque no me llegaron al mes, lamentablemente, las plantas. Pero bueno, todo es prueba y error. Es una planta que se cultiva fácil, hay para todo tipo de gustos, dificultades. Entonces, obviamente, mientras más complicada es la planta, más atractiva es y más linda se vuelve. Estas son plantas que existen prácticamente desde la época de los dinosaurios. Tienen millones de años, son, bueno, han ido evolucionando el tiempo. Son plantas que nacen en lugares que el suelo es pobre de nutrientes y buscar una forma de incorporarlos a su hábito, por ejemplo. Más allá de que sea una planta que haga fotosíntesis, la necesite, si lo sí. Que bueno, que es mediante la captura de insectos. Puede ser por jarras, por pinzas, con musílago, etc. O trículas, hay de todo tipo. Son plantas, por ejemplo, que la mayoría no tolera el suelo, o sea, el suelo de acá, por ejemplo, del Río Cuarto, o de Mendoza, de Córdoba. Son plantas que necesitan suelos ácidos con pH alto. Y riego con agua desmineralizada. Puede ser de filtro de ósmosis, agua estilada, que se hace por los autos. O agua de lluvia. Hay preferencia agua de lluvia, que es la más sana. Bueno, si es en un filtro de ósmosis, es lo mejor que puedes hacer. Usarlo para regarla. Si hay nativas. Acá, por ejemplo, en Córdoba, se encuentra lo que es la utricularia guiva. Es una planta acuática. Que, bueno, parece un hilito con una bolsita. Es una inscripción muy básica. Que, bueno, se alimenta de protozoa, crustáceos o peces muy pequeños. Sí, hay un mercado. Generalmente, la planta que más se vende es la Venus. La Venus, y creció mucho la venta de esa planta con la serie El Encargado. Que, bueno, es una planta general por ella, lamentablemente. Pero, sí, hay un mercado. Y precios rondan a partir de los, no sé, una... Bueno, hace tiempo que no vendo yo. Pero, por ejemplo, una doce de capensis de 2.000 o 3.000 pesos, depende del tamaño de maceta. Hasta, bueno, se pueden comercializar en dólares, algunas plantas. Que pueden ir, no sé, 300 dólares, 400, 500 dólares. Todo dependiendo de la rareza de la especie. Son plantas, la mayoría, muy lentas. Que tienen, por lo menos, uno o dos años renegando. Bueno, muchas plantas mueren en el proceso de desarrollo. Por eso es que no se cobran caro. Yo cuando vendo, o la gran mayoría de los chicos, no intentamos cobrar caro. Porque, bueno, nos gustaría que la gente también tenga, que se distribuya mucho. Bueno, a mí siempre me gustaron las plantas. Yo creo que descubrí la fascinación de las plantas desde la primaria. Cuando te hacen germinar un poroto en el frasco con el algodón. Y, bueno, me produce, o sea, me relaja. Es, como quien dice, un cable tierra que tiene cada persona. Bueno, algunos, por ejemplo, me gusta salir a manejar. Otros, no sé, tomar mate a la plaza. Bueno, a mí me gustan. Me relaja. Por ahí me hacen enojar y me estresan un poco. Pero, bueno, yo creo que es algo común en el hobby.